¿Qué es la ley de educación sexual? Vinculados con la iglesia, la católica, también la evangelista que es muy fuerte en esto que dicen, nosotros estamos dando educación para el amor, para nosotros esta es nuestra enseñanza, el Estado dice, la enseñanza para el Estado es esta que hay que dar, Fernanda Pagura trabaja en el equipo de educación sexual integral del Ministerio de Educación, Fernanda gracias por estar aquí, ¿qué se le responde a esos padres que dicen, a mi hijo lo quiero educar de esta manera, por eso lo mando a este colegio católico, a este colegio evangelista? Sí, antes que nada agradezco realmente el espacio como para que podamos seguir trabajando estos temas en los distintos canales, en los medios masivos de comunicación, tienen también un rol protagónico en lo que es la educación sexual integral, y en ese sentido estaría bueno volver a posicionarnos en qué es esto de educación sexual integral, que no es lo mismo que educación sexual, que es lo que hemos podido observar a lo largo del sistema educativo o en distintas posturas, y cuando hablamos de educación sexual integral estamos haciendo alusión a todas las dimensiones que constituyen esto que somos, sujetos sexuados, o sea que hay componentes y dimensiones que operan desde lo social, lo biológico, sí, lo psicológico, y que obviamente se entraman en esto que somos, por lo tanto lo que sostenemos como ESI no es cualquier educación sexual, y ESI está apoyada en normativas específicas que están relacionadas con el plexo normativo vigente en la Argentina, por lo tanto ahí hay otro componente. No, no es ni una ocurrencia tuya en el ministerio. No, no es ni una ocurrencia nuestra, o sea que es una lucha claramente por la libertad de las personas, pero lo cierto es que es parte de un contexto mucho más macro, que no solamente toma Argentina, sino también otros países, pero en el marco de Argentina, en las últimas décadas y media, se ha consolidado un plexo normativo que entra a jugar en qué entendemos por educación sexual integral, así que desde ese lugar hay un componente del orden de las teorías científicas, que son los insumos de la educación sexual integral, de la normativa vigente, y hace que constituya la ESI un campo de abordaje de cómo miramos al sujeto sexuado, que no es cualquier mirada. Claro, ustedes de alguna manera también hablan de que esto viene a solucionar problemas que a veces nos rasgamos las vestiduras, el caso de los abusos, por ejemplo, vos trajiste una placa para compartir lo que pasa con las denuncias de abuso en la provincia de Santa Fe. ¿Esta nueva ley de educación sexual integral intenta o crees que puede solucionar los problemas, por ejemplo, de los abusos sexuales en la provincia? Sí, bien lo planteás, el tema de abuso sexual es un tema complejo, que tiene que ver con desmontar formas de sometimiento hacia los niños y niñas y adolescentes, y que tiene que ver con que hay un adulto ahí que se erogeneiza a partir de someter a un niño o una niña, lo cual es un problema del orden de lo cultural, es un problema que ha existido y que lo reconocemos durante milenios, pero que en el marco de la perspectiva de derechos decimos basta, esto no más. ¿Cómo esta ley podría cambiar eso? ¿Qué aportaría esta ley para que no pase eso? Sí, la ley 26.150, que es la que tenemos vigente desde el 2006, indica que en el marco de la prevención del abuso sexual infantil necesitamos trabajar con las primeras infancias, si no llegamos tarde, y eso implica trabajar la educación sexual integral en el marco del nivel inicial. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de, primero hay un derecho que a veces es como que se pierde de vista, pero es trabajar sobre el derecho a la intimidad, el hecho de no poder, bueno, no permitir que cualquier persona me pueda observar desnudo o desnuda, siendo niño o niña, saber que podemos decir que no a esas situaciones que nos molestan, poder hablar de aquello que funciona como la estrategia del abusador, que es el tema de los secretos. Cuando leemos cómo opera el abuso, opera a través de generar una lógica de sometimiento a partir de no digas nada. O sea, poder hablar de estas cosas nos libera, indudablemente. Ahora, te pregunto, Fernanda, ¿vos crees que en los colegios católicos esto no se da? Bueno, creo o corroboro. No, te pregunto. Sí, bueno, en realidad tendríamos que hablar de corroboración, claro. Porque parece algo básico, parece algo de manual lo que vos estás diciendo. Sí, en el orden de lo que plantea la ley, 26.150, todas las escuelas, no importa la gestión, tienen que estar trabajando en estos temas. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente la placa que ustedes estaban mostrando nos dice que los abusos sexuales infantiles se dan en el marco de las relaciones intrafamiliares. Por lo tanto, la primera pregunta que vos me hacías, Mario, respecto a las familias, la pregunta es, si la familia es la que está generando la situación de abuso, ¿cómo hacemos para proteger a ese niño o niña? Y ahí es donde la escuela tiene un rol protagónico, ¿sí? En poder ayudar a ese niño o niña a saber que lo que le está pasando no está bien, ¿sí? Y que tiene que hablar con otros adultos. Pero, ¿vos validás lo que se llama educación para el amor, que es un poco lo que reivindica, digamos, los colegios confesionales? En realidad, entiendo que la educación sexual tiene que estar en línea con lo que plantea la educación sexual integral. Esta es una parte. Educación para el amor, si no está en línea con la normativa vigente y con, bueno, básicamente la normativa vigente, bueno, no estaría en línea con la ESI. ¿Qué crees que es lo que más molesta a los sectores más reaccionarios que se oponen a que en la provincia sea ley la ESI, esta nueva ley provincial que se impulsa? Bueno, yo le preguntaría a ellos. Seguro, sí. A los sectores más, sí que voy a mencionar. Pero vos, ¿qué pensás que es lo que más causa la reacción? Sí, la verdad que... Porque a veces no es lo que se dice. Sí. A veces lo que se reacciona por otra cosa que no se animan a decir, tal vez. Puede ser, puede ser. Pero lo que sí nos interesa plantear es lo que seguimos sosteniendo como ley, como aquello que sí o sí tiene que hacer esta provincia y todas las provincias, y que es poner la ESI en el marco de la normativa vigente. ¿Qué se oponen a qué? Bueno, habría que preguntarle a los sectores que estás mencionando, ¿sí? Pero lo transformador, si lo podés resumir, de la ESI, ¿qué sería? Sí, lo transformador primero es romper el silencio. Romper el silencio me parece que resume lo que es la ESI. Los tabúes, digamos, las cosas de las que no se pueden hablar. Sí, tal cual. Los tabúes, los mandatos, ¿sí? Los mandatos generizados que hacen que niños, niñas y adolescentes tengan que mover sus decisiones a partir de una sociedad que sigue siendo sexista en relación a lo que permitimos y prohibimos en términos de género. sigue siendo discriminadora de las identidades de género, de aquella persona que es diferente a lo que la norma plantea o la naturaleza indica, ¿sí? Y esos procesos de discriminación son los que también observamos que generan sufrimientos y crueldades en las prácticas humanas. Alejandra, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros de este tema. Da para mucho, seguro. Sí, da para mucho. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias también a usted que nos acompañó. Dos temas que daban por un programa entero. Pero lo volveremos a hacer en cualquier momento, a abordar también la educación sexual integral. Nos despedimos, que la pasen bien.